... Comenzamos el tercer bloque de Más Motor compartiendo más rally de Paysandú, en este caso la prueba especial que cerraba el día sábado. Y el sábado cerraba con esta prueba especial, un lugar que nos pareció muy vistoso para captar estas imágenes que muestran la velocidad que desarrollaban los autos, un juego también de muñecas en estas curvas muy veloces. En este caso vemos transitar a Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota, que otra vez tenían problemas en este tramo y no lograban quedarse con el mejor tiempo, que sí estaba en manos otra vez de Martínio Marcanepa, que venían consolidando lo que era su accionar y a la postre el triunfo dentro del rally de Paysandú. Martínio Marcanepa se quedaron con el mejor tiempo de este tramo poniendo 6 minutos 41 segundos. Rodrigo Ceballos estaría 8 segundos, 6 décimas por debajo de ese tiempo, pero en el medio se metería otra vez la sorpresa de Fernando Suaznavar, que ya lo vamos a ver mientras baja Pancho San Martín, navegado por Vita, hacían el quinto mejor tiempo dentro de la categoría, a 21 segundos, casi a 22 segundos Martínio Canepa. Realmente muy bonitos los caminos que se eligieron para este rally de Paysandú, aquí viene muy fuerte Gabriel Beltrán, que marcaba el cuarto mejor tiempo. San Martín había tenido problemas, ¿verdad?, porque había quedado a 22 segundos de Martín Canepa de Beltrán, a tan solo 10 segundos, 7 décimas del tiempo que había marcado Martín Canepa, que fue el mejor en esta prueba especial número 6, del que Guayar 3, 14 kilómetros 300 metros, caminos muy rápidos, curvas muy veloces, había pocas piedras al lado de adentro, por eso podían andar muy rápido, aquí viene Fernando Suaznavar, que se quedaba con el segundo mejor tiempo, tan solo 3 segundos, 6 décimas por detrás de Martín Canepa. Esto le permitía conservar al cierre del día sábado la tercera posición del absoluto, a 46 segundos, 7 décimas de Canepa terminaba, y a tan solo 7, 8 segundos de Rodrigo Ceballos, muy contenta la tripulación de Suaznavar y Escarone. El turno para la RC2 Nacional, habría Santiago Sigliuti con Wilson Correa, marcando el mejor tiempo de la categoría, 7 minutos 3 segundos, 8 décimas, para recorrer estos 14 kilómetros 300 metros, una jornada donde en este sábado el calor estuvo acompañando, estaba bastante ventoso, pero aquí donde estamos nosotros rodeados, de bosques de eucaliptus, había mucho resguardo del polvo, quedaba suspendido unos cuantos segundos después que pasaban los autos, mientras vemos a Eduardo Capel, que se imponía a su estado gripal, y trataba de hacer las cosas lo mejor posible, se quedaba con el tercer tiempo dentro de la categoría. El público que se ubicaba en alguno de los lugares que podían ser a priori los más interesantes, aquí está bajada a la derecha, para volver a darle a la derecha, y luego enseguida a la izquierda, donde está ubicada nuestra cámara GoPro, y tratando de cortar la curva lo mejor posible. Una derecha rápida y después una izquierda, que la mayoría la hacían a fondo realmente, el caso de Patricia Pita, que se iba afuera allí, lo vamos a ver más adelante, y aquí venía Andrés Fontana, la dupla Fontana-Fontana dentro de la RC4, quedaban bastante relegados el cuarto tiempo dentro de la categoría, casi 20 segundos de la punta de la RC4, el tiempo de punta de esa categoría lo había marcado a Rieta y a Rieta, el turno, precisamente acá de los a Rieta, marcaban 7 minutos 33 segundos 9 décimas, en estos 14 kilómetros 300, el mejor tiempo de la categoría, quien se ubicaba en la segunda posición, en este tramo, en cuanto a tiempos, dentro de la RC4, era Jorge Galo, acá estamos viendo a la Fontana, Jorge Galo con Nicola Rama, que se metían en la segunda posición dentro de la categoría, en esta prueba especial, Fontana, como decíamos, el cuarto tiempo dentro de la categoría, algo así como 18 segundos más lento que el tiempo de punta, aquí viene Galo, que como decíamos, se metió en la segunda ubicación dentro de la categoría, en esta prueba especial, a 15 segundos de Guillermo Arrieta, que conservaba el mejor cronometraje del tramo. Nos estamos preparando para el Rally de 33, una carrera muy difícil, muy técnica, muy veloz, muy peligrosa, que abre la última rueda del Campeonato Nacional 2014, llegamos con categorías a definirse, en esta rueda, mientras vemos a los Aguirre, dentro de la RC5 Nacional, el segundo mejor tiempo, 12 segundos por detrás de Gardiol, que había marcado el mejor guarismo en este tramo, también Nico Aguirre y Jorge Aguirre, que vienen peleando el campeonato, con uñas y dientes, porque, bueno, hay muy buenos competidores dentro de la categoría, y eso hace que, bueno, cada tripulación que aspira a quedarse con el título, tenga que esforzarse más. Berriel y Herrera con el Chevrolet Celta, todo a fondo, todo a fondo este tramo, tenía la mayoría de las partes, eran a fondo, algunos, de pronto, por precaución, preferían hacerlo un poco más suave, pero era muy, muy rápido, aquí vemos el 4K, de Ignacio Gabriel, rapidísimo, este joven piloto de Piriápolis, que se quedaba con el mejor tiempo, de la RC5 Nacional, en esta Pro Especial Nº 6, marcando 8 minutos, 16 segundos, 6 décimas, unos 12 segundos por encima de los Aguirre, que se quedaron con el segundo lugar en la categoría. el turno de Patricia Pita, que la veíamos venir muy fuerte, en la última curva, allá lejos a la izquierda, tendría ese fuera de pista, que, si bien, se reenganchaba, y luego, cambiaba la cubierta, pero, no le permitiría seguir, quedaría fuera de competencia, en el día sábado, aunque reenganchaban, por suerte, para el día domingo. El testimonio de, Patricia y de Francisco, ahí se va fuera Patricia, quedó muy cerca, de los autos que estaban estacionados, ella, nos contaba, que se acordaba, cuando Rodrigo Ceballos, hace algunos años, tuvo un fuera de ruta, en el auto, y se dio contra algunos autos, que estaban estacionados, precisamente, contra la camioneta de Jorge Pita, el padre de Patricia, Patricia se acordó, se le vino, toda esa secuencia, la cabeza, cuando quedó tan cerca, de los autos, este golcito cuadrado, de Nico Tejera, que desde Tala, a través del Tala, Rally Competición, trabajan ahora, en siete autos de carrera, bueno, Nico, se subió, a este gol cuadrado, y realmente, dio un muy buen espectáculo, con él, allí vean como viborea, sobre este, hermosísimo piso, que ofreció el Rally, de Paysandú, el turno de Mateauda, y Sellanes, con este Peugeot 206, que mientras estuvieron en carrera, no desentonaron tanto, anduvieron bien, dentro de la RC4, pilotos, que están adquiriendo experiencia, y son las imágenes, con las que vamos a cerrar, esta prueba especial, número 6, del Rally de Paysandú. Última pausa, en nuestro programa, enseguida, tenemos más motor para ustedes, de Paysandú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!